Andrés Eduardo Serrano Acevedo es un actor venezolano con una trayectoria bastante amplia. Nació en Caracas, Venezuela el 30 de noviembre de 1942. Más conocido como Eduardo Serrano, ha trabajado como actor de cine, teatro, doblaje y televisión. Además, en locución y caracterización. Reconocido por ser uno de los actores venezolanos más importantes y con una de las trayectorias más amplias que suman las 60 producciones entre novelas y películas. Fuera del sinnúmero de obras de teatro que ha realizado durante sus 56 años de vida artística. El menor de cuatro hermanos, a los 14 años decidió iniciarse en el teatro, dejando a un lado sus estudios. Debutó como actor en las tablas de la universidad en la que trabajaba, como telefonista. Luego, trabajó en la televisión en La Criada Malcriada en el 65, cuando apenas tenía 23 años. Paralelamente, trabajó en La Tirana. A finales de los 70s y principios de los 80s, se convirtió en un actor codiciado y en el 85 grabó la telenovela que lo catapultó a la fama, Las Amazonas. Telenovela que protagonizó con la fallecida actriz Hilda Carrero. Sin duda, ellos fueron una dupla espectacular. Debido a la química que había en el set, juntos protagonizaron varias telenovelas más, convirtiéndose en las más vistas, en las que más rating tenían en Benevisión. La capacidad de este actor, su respeto al escenario, su puntualidad, su interpretación y demás virtudes, influyeron en la transformación de un actor a un primer actor, que es lo que es hoy. No importando sus 79 años, el actor sigue vigente, con las mismas ganas y el mismo aliento de hacer su trabajo bien. Aunque lamenta que con el paso de los años, los actores que por tanto tiempo no salieron de las productoras, empiecen a ser menos apetecidos por las nuevas producciones. Pues al igual que Ana Silvete, Marta Picanes y otros actores, cada día son menos apetecidos por las productoras, productores y demás. Por ser solo mayores. Serrano lamenta también que hoy en día se fijen tanto en las apariencias físicas. Según él, por el afán de escoger actores que se destaquen por su cuerpo, muchas veces estos no tienen ni idea de qué es lo que es ser un buen intérprete. Con el paso de los tiempos, Serrano ha buscado nuevos horizontes. Pese a las situaciones de la vida, hace más de 20 años decidió irse para Miami, donde reside hasta hoy. Con gran dolor en el alma tuvo que dejar su tierra, debido a lo que se avecinaba. Actuar en Miami no ha sido fácil, la industria es muy distinta. Pero eso no ha sido un problema para el actor. Este actor, rápidamente consiguió contrato con Telemundo y es con quien se mantiene hasta ahora. Yo jamás tuve una relación sexual con esta mujer. ¿Estaría usted dispuesto a testificar ante la justicia? Sobre la Biblia, si fuera necesario. El retirarse del mundo de la actuación ni siquiera se le pasa por la mente. Asegura que mantiene muy feliz trabajando y que desea hacerlo hasta el final de sus días. Me siento con buenas condiciones físicas para seguir con este trabajo que amo. Fueron las palabras de este primer actor, ante la pregunta de si había pensado en salirse de la actuación. Luego de grabar Las Amazonas en la década de los ochentas, decidió incursionar en el cine y graba El Cangrejo 2, donde personifica a un sacerdote que incurre en el asesinato de su hermana, la cual fue violada antes de morir. Esta película fue basada en una historia de la vida real, plasmada en el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes de Fermín Mármol León. Después de esta, ha hecho unas siete películas más. En el 68, se casó con la actriz Carmen Julia Álvarez. Él definía a Carmen Julia como una gran mujer, de la que él es amigo personal. Pero él se enamoró también de la cantante Mirta Pérez en el 78 y por ella dejó a Carmen Julia. A pesar de todo, tuvo y tiene una linda amistad con Carmen Julia. Con Mirta, tuvo a su hija Magali Andreina, a principios de los 90. Terminaron su relación porque él la dejó de amar, y no puede ser un hipócrita. Así que le dijo a ella y acabaron con la relación de más de una década. Aunque también quedó una linda amistad, al igual que con Carmen Julia. Él asegura que aún con su familia son buenos amigos. En el 95, se casó por tercera vez, esta vez con Heidi Velázquez. Fruto de este matrimonio nacieron sus dos hijos hombres, Leonardo Serrano y Miguel Eduardo Serrano. Leonardo sufre de autismo. Aunque sus primeros años de vida se desarrollaron bien, de un momento a otro el niño empezó a tener problemas para interactuar con las demás personas. Luego de una serie de análisis, fue diagnosticado con autismo. Pero gracias al servicio médico y especializado de los Estados Unidos, rápidamente empezó a recobrar su habla. Y hoy en día es bilingüe. En el año 2016, en una de las tantas alocuciones que hizo Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, trató de autistas a quienes no están de acuerdo con el mandato de él. Esto desató la ira en Eduardo Serrano, quien hizo el siguiente comunicado. Quiero dirigirme a ustedes, señor presidente, debido a que usted se atrevió a decir en una de sus tantas alocuciones que una lista de personas que difieren de su criterio y de sus opiniones y de su manera de gobernar al país los calificó de autistas, intentando ofendernos al usar ese término. En esta nación, Estados Unidos, vive mi Leonardo Andrés Serrano, hoy en día con 16 años. Llegó a esta nación con 4. Y desde entonces, hasta hoy, ha sido atendido de manera respetuosa por las leyes que lo amparan de manera gratuita. Hoy en día, Leonardo habla dos idiomas, no solo uno, como usted. Y muchas veces mal hablado. Hoy en día, un autista sumado de esta sociedad civilizada va en vía de progreso. Eso no hubiera ocurrido en Venezuela, en un régimen como el suyo, que se dedica a poner pancartas o inaugurar tal vez un baño público. Aquí es una labor social que abarca todo el país y esto ocurre en la mayoría de las naciones civilizadas del mundo. Quiero recomendarle que en sus próximas funciones, cada vez que vaya a decir un disparate, revise lo que vaya a decir. Documentese sobre lo que va a dar. Hoy en día, usted ha pasado de ser una persona eficaz a una de comedia que da risa. Pero en el fondo, un presidente como usted nos avergüenza a todos los venezolanos. Yo quiero pedirle que rectifique su expresión y que modifique su vocabulario. Que se instruya un poquito antes de hablar de los autistas. Ellos merecen el respeto de la sociedad y de las personas que dirigen. Las Amazonas, Julia, Emperatriz, Eternamente tuya, La inolvidable, El sol sale para todos, Emilia, La heredera, Cumbres borrascosas, La sombra piera, Cambio de piel, Amor de abril, Anita no terrajes y El cuerpo del deseo son algunas de las telenovelas en las que Serrano ha participado y las más recordadas. Sin duda, su personaje en El cuerpo del deseo, aunque no fue protagónico, fue muy importante. Él es quien ayuda a Cantalicia, aunque un poco enojado, porque su carácter en la novela es muy fuerte. Es uno de los personajes que más logró cautivar al público. No me dijo ayer en la noche que me iba a mandar derechito para las cruces. No, no los voy a mandar a ninguna parte. Cambié de opinión a última hora. Ahora sí que no le entiendo nada. El actor lamentó la muerte de la actriz Lorena Rojas, de quien se hizo gran amigo en la grabación del cuerpo del deseo. Lorena fue una gran compañera. Me afectó muchísimo su desaparición, pero su dolencia ya era de varios años, en los cuales luchó valientemente para salir adelante. Conocerla fue estar al lado de una excelente actriz, subrayado, porque yo presencié escenas que hizo y eran de muy alto nivel. El actor es muy dado a abolir los estereotipos, como que siempre sean un pobre y un rico los que protagonizan. Para él esto está pasando a la historia y es hora de que todo cambie. Como también han cambiado los tiempos en la televisión. Serrano dice que en un futuro no muy lejano la televisión va a estar en plataformas digitales vía internet como Netflix. Y que la televisión tradicional va a dejar de existir. Hace poco más de un año recibió una de las noticias más difíciles de asimilar. Tenía un cáncer de próstata que avanzaba rápidamente, así que decidió empezar el tratamiento y se sometió a una intervención quirúrgica. Fue todo un éxito. La operación y las quimioterapias desaparecieron por completo el cáncer, que por poco se lleva al también actor de radio en los años 70. La trayectoria del primer actor es impecable y gracias a su dedicación y esfuerzo hoy cosecha lo que por 56 años ha sembrado. Aún detrás de las pantallas y con el deseo de seguir entreteniendo y cautivando con su profesión, Eduardo Serrano es reconocido como uno de los actores con más triunfo en Latinoamérica. ¿Y tú en qué telenovelas recuerdas a Eduardo Serrano? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!